Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión como pueden ver traemos el test de la Gcam contra la cámara stock en el Xiaomi Mi 10S Básicamente probamos lo que viene siendo la Google Camera, esta aplicación que sacaron Y que sacan para la mayoría de dispositivos la cual nos promete mejorar bastantemente nuestras fotos Pero vamos a ver como es que va la cosa porque de por si ya con su cámara stock El Mi 10S toma muy buenas fotos entonces bueno vamos allá y vamos a ver que tal va esta aplicación contra la original Y bueno amigos aquí ya estamos en nuestra app de cámara stock como pueden ver Vamos a enseñarles un poquito tenemos el modo pro el cual nos deja capturar hasta 108 megapíxeles Nos da las configuraciones de resolución todo esto escalado de pantalla el focus picking la cuadrícula Modo RAW como tal todo esto temporizador y los efectos del modo pro En cuanto a video nos permite cambiar entre la resolución del video y la tasa de cuadros En fotos básicamente nos permite cambiar también aquí la resolución de las fotos Nos permite utilizar el modo macro y demás Y en cuanto a modo retrato cambiar lo que vendría siendo el focal el cual se ve muy bien Y en la parte de más tenemos aquí pues todas las opciones que hemos visto Foto nocturna fotos de larga exposición para clonar para tomarle a documentos para video blog Y demás inclusive para timelapse para cámara lenta y para todo esto Que son cosas a las que ya más o menos estamos acostumbrados y que no voy a tocar tan a fondo Porque no hay novedades como tal nuevas en cuanto a lo que es común En cuanto a la Gcam básicamente nos tiene esto de modo nocturno En el cual aquí podemos cambiar los lentes entre el lente normal, el lente macro y el lente de gran angular Cosa que también podemos hacer en la cámara stock Y pues bueno esto nos lo deja hacer también desde la parte de fotos normales Sin ningún tipo de problema como pueden ver lo podemos hacer Y esto es para el lente macro cuando le ponemos en el tercer lente aquí También para esta parte tenemos para modo nocturno Y pues también podemos cambiarle entre sus distintos lentes Y para video podemos hacer aquí lo que vendría siendo el zoom A la hora en la que no estamos grabando puede ser un zoom de hasta 10x si no me equivoco Y también podemos cambiar aquí entre los distintos lentes Y así es como se ve el zoom en la cámara normal de sus distintos lentes Y bueno en cuanto a video podemos grabar video en modo normal Video en cámara lenta e inclusive video en timelapse o cámara rápida como ustedes le conozcan Y también podemos utilizar estos estabilizadores de software Los cuales nos provee Google y nada más necesitamos descargarlos para poderlos utilizar Y más adelante los vamos a probar para ver que tal es que va todo esto Y pues bueno ya estando aquí básicamente en la cámara Pues vamos a iniciar con las pruebas Vamos a tomar algunas fotos y a ver que tal salen Vamos a compararlas La primera va a ser aquí en este un poquito atardecer Y bueno como pueden ver básicamente en la parte de la derecha que es la Gcam Si se nota más detalle de color en la foto Me gusta más la de la derecha La de la izquierda es la de la cámara stock Y la de la derecha la de la Gcam Ahora en esta parte en estos árboles vamos a ver Y como pueden ver seguimos teniendo más realismo en los colores de la Gcam En el lado derecho así como un poquito más de detallado en cuanto a las hojas y todo esto Recuerden que las fotografías a árboles son un poquito difíciles para la cámara En este caso le tomé aquí al piso y al pasto Y pues bueno básicamente pues aquí si se ve casi casi igual Yo lo veo muy muy similar entonces aquí si no le veo mucha diferencia que digamos Y aquí en este árbol aquí a contraluz contra el sol vamos a ver Como pueden ver también es muy muy similar Pero si se ve más nivel de detalle en la derecha con la Gcam Si se ve un poquito mejor Entonces en este caso yo creo que la Gcam si va mejor Vamos a tomar una más aquí ahora con una persona para ver que tal es que sale Y pues bueno como pueden ver la Gcam lo sigue haciendo mejor A lo lejos se sigue viendo con nivel de detalle mejorado que con la cámara stock No es tanta la diferencia pero si se ve un poquito mejor Y pues bueno ahora aquí estamos vamos a tomarle a este árbol una foto ahí con desenfoque Y como pueden ver es muy muy similar Aquí tampoco es que note mucha diferencia se ven muy muy similares Y aquí con un poquito ya más de atardecido vamos a tomarle a estos árboles para ver que tal es el nivel Y bueno en este caso la cámara de la izquierda que es la stock se ve con menos luz La de la derecha con más pero el detallado de la imagen es mejor en la Gcam que es la de la derecha Vamos a tomarle ahora aquí esta con el modo gran angular Y como pueden ver aquí si la cámara stock se ve un poquito borrosa Mientras que la Gcam muy clara y muy detallada con muy buen ajuste de color se ve mucho mejor Y ahora aquí con el modo macro a esta corteza del árbol como pueden ver vean muy muy similar Pero yo sigo viendo un poquito mejor la de la Gcam se ve más detallado si le ponemos cuidadosamente atención Que no es mucha la diferencia pero si se ve un poquito mejor Y ahora vamos a probar el video Y bueno en cuanto a video así es como se ve como pueden ver aquí en un atardecer Esto es con la cámara normal Así es como estabiliza y como se siente A 1080p y 60fps Podemos también hacer zoom Hasta 6x El resultado del video normal es muy bueno vamos a ver ahora en la Gcam Mientras que esto así es como se ve en la Gcam a 60fps Como pueden ver Así es como se ve en el atardecer Y para hacer zoom también se puede pero solo hasta 3x Y así es como se ve Y bueno en cuanto a la estabilización activa así es como se ve Aquí voy moviendo Aquí estoy incluso corriendo Y así es como se estabiliza Con esta estabilización activa de video Como pudieron ver la estabilización no es muy buena que digamos Y pues bueno ahora vamos a probar aquí lo que vendría siendo básicamente el modo nocturno Para que vean está bastante oscuro en este lado Y pues bueno aquí accedemos a lo que se llama modo nocturno de la cámara stock Y como pueden ver automáticamente nos empieza a agregar ahí un poquito más de luz Y pues bueno vamos a probar a ver como es que va una contra otra La primera como pueden ver nos agrega muy buenos niveles de luz Se ve como si fuera de día aún Mientras que en la Gcam se ve un tono más azulado Un poquito más borroso Menos detalle Vamos a ver aquí otra prueba en otro lugar Vamos a tomar aquí en este campo un poquito más abierto Para ver qué tal Y pues bueno como pueden ver aquí Tiene ya el tono azulado ambos porque ya está más oscuro Pero como pueden ver la cámara stock se ve un poquito mejor Se ve más clara la foto Y pues bueno ahora estamos en un lugar ya completamente oscuro Como pueden ver Y pues vamos a probar a ver qué tal es que se ve aquí Ya con la cámara de modo nocturno incluso se sigue viendo oscuro Y pues vamos a ver al momento de tomarla qué tal se ve la cosa Y pues bueno como ven la cámara stock que es la de la izquierda Se ve mucho mejor que la Gcam más clara con mejores colores En este caso creo que sí en las fotos nocturnas La Gcam no da el ancho contra la cámara stock Pero en las demás fotos sí lo hizo Aunque también en video la verdad el resultado del video estabilizado no me gustó para nada Pero bueno esto fue la Gcam Y bueno amigos como pudieron ver La Gcam se comporta de una manera muy muy bien La verdad es que en la mayoría de fotos sí nos dio mejores resultados Tampoco son que sean tan notables No son tanta diferencia Pero sí nos dio mayor calidad de color Mayor detallado Sobre todo pues en la contraluz en todo esto Pero como pudieron ver en cuanto a grabación de video Es muy mal va muy mal para este dispositivo Por el momento porque son sus versiones iniciales como les digo Y también para la visión nocturna o fotografías en modo nocturno Si van mejorcito en la cámara stock Entonces por lo cual yo les recomiendo para fotos normales Fotos en modo retrato Fotos en modo macro Pues sí pueden utilizar la Gcam Pero si es para grabación de video O para fotos en modo nocturno Pues simplemente utilicen y sigan utilizando su cámara stock Pudimos ver que va bastante bien No va tan mal como en otros dispositivos hemos visto Pero tampoco la stock va mal Es un teléfono muy muy balanceado Con muy buena cámara Y 100% recomendable amigos Entonces bueno esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Que les haya servido Que se la hayan pasado bien No olviden suscribirse Dejarse un like Sus comentarios Cualquier cosa por aquí abajo Un saludo y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!